Música 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 Y sigue aquí ando como baby Música Música Y que fue No hiciste na Tontata yapa Pasele Y que fue No hiciste na Tontata yapa Pasele Música Y sigue aquí ando Música Sigue el candor Sigue el candor Sigue el candor Sigue el candor, my baby Sigue el kill, my baby Sigue el candor, my baby Pag mampikin' and let's go party Sigue el candor, my baby Sigue el candor, my baby Sigue el candor, my baby Pag mampikin' and let's go party Halika na, tayo ay mesya Sumbayaw ng disco, ajajaja Paquito and dance for my cuero la Con lengua pepin' now in octapa Can't go to the left, can't go to the right On the road, no my booty, I'm feeling alright Can't go to the left, can't go to the right Pag mampikin' and let's go party Sigue el candor, my baby Sigue el candor, my baby Sigue el candor, my baby Pag mampikin' and let's go party Sigue el candor, my baby Sigue el candor, my baby Me sigue aquí a Montmore baby Mont booking and the let's go Y que fue No hiciste na Con tanta chapa Pa' hacerle ¿Y que fue? No hiciste na Con tanta chapa Pa' hacerle Si sigue aquí a Montmore Sigue el campo 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 Sigue el campo